La realidad es que hoy estamos trabajando en Manfield muy bien y lo podemos hacer por cómo piensa y cómo se maneja el club a nivel dirigencial. O sea, estas ideas locas que tenemos habitualmente, yo llamo ideas locas, hacer cosas creativas, cosas nuevas, cosas que por ahí nunca se vienen en el fútbol, como hicimos el comercial para lanzar la camiseta naranja donde todos los jugadores actuaron de personajes diferenciales, no de jugador, que es lo habitual. Tenemos un eslogan que es, sabemos que no vamos a ser los más grandes pero sí que vamos a ser los mejores y para eso trabajamos día a día. Entonces de esa manera la convicción que tuvo la dirigencia en armar este departamento y en llamarnos y convocarnos a trabajar con ellos, bueno, estamos muy contentos.